En Bahamas encarnaremos atracadores que después de dar el golpe perfecto están huyendo en su avioneta a las Bahamas. Solo hay un problema, el motor de la avioneta ha fallado y no hay paracaídas para todos. Bienvenidos a Análisis Parálisis. Para preparar la partida tendremos que guiarnos por la tabla que tiene el manual. Dependiendo del número de jugadores nos indica los elementos que usaremos. Por ejemplo, en una partida de seis jugadores tendremos cuatro paracaídas, un paracaídas falso, una placa del FBI, usaremos cinco dados y barajaremos, esto sí que se hace a todo número de jugadores, las cartas de botín y las cartas de acción, incluyendo entre las cuatro últimas la carta de caída que puede indicar el final de la partida. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es repartir a cada uno de los jugadores un personaje. Se va a repartir uno de estos personajes a cada jugador que cada uno tiene una habilidad, como veis abajo. Además, estas cartas se barajarán, las cartas de acción iniciales, y a cada uno de los jugadores se le va a dar una de estas cartas que tendrá en secreto. Y por último, cada jugador roba también otra de las cartas de acción, en este caso del mazo general, no del inicial, y dos cartas de botín. Y con esto ya podremos empezar la partida. Con esto tendremos ya cartas de acción para poder ir activando, tendremos también ya algunas cartas de botín, y el jugador inicial será el que empiece. ¿Cómo se juega un turno? Bueno, el jugador inicial lo que hace es tirar todos los dados. Los tira en el centro de la mesa y elige uno de esos dados, que se lo pone en su carta de personaje. Imaginaos que el jugador inicial tiene a Tito, pone este dado aquí y ejecuta la acción del dado, que veremos a continuación qué hacen. Después de eso, elige a otro de los jugadores, a otro de los personajes, para que haga lo mismo. Entonces, imaginaos que elige al jugador que tiene a Joana, elige este dado, lo pone en su carta, y hace la acción. Siempre hay que elegir a un jugador que aún no haya puesto dado en su carta. Joana, imaginaos que elige al jugador de Nick, que hace lo mismo, elige uno de estos dados, lo pone aquí, hace la acción y así seguiremos hasta que sólo quede un jugador sin dado, en este caso Julia. ¿Qué hará? Pues recoger todos los dados, tirarlos, quedarse con uno, y elegir cuál de los otros jugadores va a ser el siguiente en tomar uno de los dados y hacer la acción. ¿Qué acciones hacen los dados? Sencillo. Por un lado tenemos esto, que es simplemente robar una carta de acción. Las cartas de acción, ya adelanto, que se pueden jugar en cualquier momento. No hace falta que sea en tu turno. Puedes jugarlas en los turnos de los demás. De hecho, hay incluso una carta que corta otras cartas. Lo veremos también a continuación. Eso sería este símbolo. Luego tendremos este, que es robar una carta de botín. Pues robar una de estas cartas, que también adelanto, que nos van a dar diferentes botines, diferentes sumas de dinero. El que más tenga al final de la partida será el ganador, aunque con una peculiaridad. También tenemos tanto esta como esta, que lo que hacen es elegir un jugador y robarle al azar una carta de botín, o elegir a un jugador y robarle al azar una carta de acción. Y por último tenemos este de aquí, que lo que hace es activar la acción. Si os dais cuenta, tiene el mismo iconito, y lo que hace es activar la acción de tu personaje. Y así iremos jugando turnos, eligiendo dado, haciendo acciones, robando a los demás, consiguiendo cartas de acción, activando cartas de acción, hasta que pase una de las siguientes dos cosas. La primera que puede pasar es que lleguemos hasta la carta de caída, que lo tenemos aquí, está entre las cuatro últimas. Si sale la carta de caída, lo que pasa es que termina en ese momento la partida. La avioneta ya ha caído. En ese momento se mira qué jugadores tienen cartas de paracaídas. Los jugadores que tengan cartas de paracaídas se han salvado y cuentan el dinero que tengan en sus arcas. El jugador que más dinero tenga será el ganador. En este caso también están los paracaídas falsos, como es este, que no sirven para nada. Son paracaídas que no para mucho las caídas. El jugador que más dinero tenga en su botín y tenga un paracaídas será el ganador. La otra forma de terminar la partida es si un jugador consigue los tres elementos del FBI, que son estos dos y el teléfono. Si un jugador consigue en su mano estos tres objetos, inmediatamente los enseña y ha ganado la partida. No termina de caerse la avioneta, ha ganado en ese momento, no se cuenta dinero porque era un agente encubierto. Y lo que podemos hacer ahora es ver un poco dónde está la gracia del juego, que es en la iteración. Es un juego con mucha interacción. Algunas cartas. Podemos ver algunas cartas de acción que, como digo, se pueden jugar en cualquier momento. Por ejemplo, patadón. Cuando un oponente está a punto de jugar la acción de su dado, cambia la cara del dado por la que quieras. O sea, cambias lo que iba a hacer ese jugador. O, por ejemplo, fisgoneo. Un jugador a tu lección deberá mostrarte todas sus cartas de acción para saber qué va a poder jugar. Tenemos, por ejemplo, los diamantes, que valen como 250.000 dólares. O sea, que es una carta que añade botín para el final de la partida. Tenemos el bote salvavidas, que nos sirve para salvarnos aunque no tengamos paracaídas. Tenemos, por ejemplo, también la que comenté antes. El extintor cancela el efecto de una carta que acaba de ser jugada. Un jugador juega una carta, tú juegas el extintor, cancela su carta. Y podemos mirar también algunos de los poderes de los personajes. Por ejemplo, Tito. Elige un jugador, mira sus cartas de acción y descarta una. Después roba una carta de acción. Pues te permite ver a un jugador, fastidiar a un jugador y encima robar también una de las cartas de acción. Tenemos también a Jen, que lo que hace es robar tres cartas del botín, quedarse con una y colocar las otras dos debajo. O sea, elegir el buen botín. Por ejemplo, también Piero. Elige un jugador, mira sus cartas de botín y descarta una. Después roba una carta de botín del mazo. Es un poco comotito, pero con botín. Y así es como se juega Bahamas. Si te ha gustado, recuerda que el juego está ya a la venta. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta. Y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades.